Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Primero que nada, ahorita te contesto, la verdad que agradecerle a la afición, que al principio no estaba contenta con el equipo, pero creo que al cierre del partido se metió como muchas veces yo lo viví aquí en contra y creo que es felicitar a la afición porque fueron las que impulsó a que el equipo, no jugando bien, sacáramos un resultado favorable que yo creo que tanto le hacía falta al equipo, ¿no? A los muchachos que son muy jóvenes y nada más. Ahora del partido, pienso que fue un partido muy raro, a nosotros no nos salía nada en el primer tiempo, otra vez un error nos provoca ir perdiendo, después cometemos otro error en el segundo gol y si te vas dando cuenta casi muchos goles son a través de eso, ¿no? Y después fue un partido loco, si estás de acuerdo conmigo, pues en esa que yo hago cambios, hacía mucho que no jugaba bien con dos centros delanteros, hoy los cambios me ayudan a sacar el partido, pero te reitero, creo que necesitamos trabajar, seguir trabajando demasiado, seguir mejorando, entender que los jóvenes tienen esa parte de irregularidades que de repente te la muestran en la cancha, pero también creo que hoy les tengo que aplaudir que a través de su esfuerzo, de su entrega, hoy pudimos sacar este resultado que te reitero, para lo interno del equipo le vino muy bien. Cristian, por acá profe. Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás? Me queda claro que hoy la intención era ganarla como fuera, ¿no? El triunfo era necesario para sanar muchas cosas, precisamente, ¿qué va a obtener Santos, Ambriz, la misma afición con este triunfo? ¿O qué se sana un poquito? ¿Cómo se va a trabajar ya con un triunfo, con una bocanada de oxígeno a partir de este momento? Porque era un triunfo que era más que necesario. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y dice las palabras bien dichas, ¿no? Creo que era importante ganar. Hay veces que más quisiera yo ganar jugando bien al fútbol o como muchas veces lo pide la afición, juega bien, gana y golea, ¿no? O sea, eso, pues, es, y gusta, perdón, me faltó el gustar, pero hoy siento que no, que hoy era importante a través del esfuerzo, a través de repente tirar centros, de repente, hoy, digo, ejecutamos bien el tiro de media distancia. Creo que el equipo, a ver si vas conmigo, se anima cuando la de Naveda pega en el poste, que por ahí siento que el equipo como que se la creyó que sí se podía y casi luego lo encontramos el primer gol. Y después, tampoco voy a negar que Necaxa hizo un buen partido, siempre nos contragolpó bien, siempre nos agarró muy abiertos cuando nos robaba la pelota, pero, pero qué viene, seguir trabajando. Hoy también, hoy se me van siete jugadores a selección, casi todos los canteranos se van a selecciones menores, salvo Choco y Santa que se van a selecciones mayores. Todo entonces el equipo queda otra vez corto, no los tienes para trabajar, pero bueno, con los que queremos seguir trabajando en muchos conceptos que tenemos que seguir mejorando, tanto ofensivos como defensivos, y hacer que, pues que el ambiente seguramente cambie, ¿no? Un poco, ¿no? Así que digas, uy, echamos cohetes y listo, no, creo que cambiará un poco el ánimo para, para hacer dos semanas muy buenas y esperar el siguiente partido, que es un partido muy difícil contra Monterrey. Daniel, gracias Carlos. Daniel, buenas noches. Nacho, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya lo dijiste un poco, fueron los 65, 60 minutos malos, no de tu equipo, hoy sientes que se da el triunfo, Nacho, quizás por una especie de vergüenza deportiva, muy probablemente, pero también con una forma, no sé si lo sientas, con una forma de respaldo a este cuerpo técnico, de decir, estamos todos juntos, subieron una foto hace unos días precisamente, donde mostraban esta unión, no sé si tengan que ver ahí también el respaldo y todos juntos en el mismo barco, ¿no? Mira, al final estamos todos, yo ahora no me puedo hacer a un lado y decir, bueno, son ellos y yo no estoy, creo que la otra semana declaré que hacía mucho que no trabajaba con los jóvenes, mucho tiempo, creo que desde que me dirigía a la América sub-15, hacía mucho que no tenía tanto joven, ¿no? Entonces, hoy he ido hablando personalmente con cada uno de ellos, lo que pretendo, lo que quiero, la verdad que hay veces que te alcanza, ¿no? Y creo que el haber sacado un punto en León y hoy ganar, pues le sacas provecho a ese punto que logramos hacer, pero todavía estamos muy lejos de lo que uno pretende, entiendo que, te digo, los entiendo que son jóvenes, pero necesito también que la presión no me los coma, al contrario, abrácelá, quírenla, pues, digo, el fútbol sin presión no es fútbol, entonces, poco a poco, ir perdiendo en casa 1-0 y la gente empezó a pitar, luego ya entras y 2-0, pues, la presión crecía, pero creo que eso hoy, hoy, te digo, a través de más voraje y lo que todos decimos, ¿no?, con los bien puestos, hoy sacamos un resultado favorable. ¿Y los jóvenes, no?, casualmente. Sí, 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 y eso, pues, me da mucho gusto por ellos, porque estábamos trabajando, trabajando, hacía, creo que desde Cruz Azul, ayúdame que no metiéramos tres goles, entonces, hoy, bueno, pues, se vuelve a dar, pero, pero, pero al final es una victoria importante, te digo, porque hoy los ves contentos, pero el fútbol mañana tiene que, mañana es otro día, hay que trabajar y esperar, prepárenos bien contra Monterrey. ¿Qué es lo que no te gustó de Fran Villalba? ¿Por qué cambiarlo antes? Es que tuvo un golpe en la primera jugada que se barre, si te acuerdas, le dieron esa cuestión de dormilona y el doctor le pregunté, me dijo, no, no le da, no le da, y si tú lo veías como que se empezó a mermar, pues, dije, bueno, necesito ahorita gente al 100% y por eso fue el cambio. Y otro tema, ¿qué ha pasado con Estefano Carrillo? Lo hemos visto en los últimos juegos en la 23 y no siendo convocado con el primer equipo, ¿qué ha pasado con el primer equipo? No, nada, pero al final, hoy me, a lo mejor, clineo un poquito por Tai, hoy Tai hace un gol, digo, luego tengo cuatro centros delanteros, falta Macías, que Macías, dentro de lo que estamos viendo, o me dicen los doctores, ya empieza a entrenar la semana previa a Monterrey, entonces, digo, son los cuatro centros delanteros que tengo, a Fano le ha tocado ahora irse a jugar a la SU-23, entonces, prefiero que vaya muchas veces para que agarre un mejor ritmo que me llegó de selección, pero no tardarán en estar acá con nosotros, que entrena casi toda la semana, entrena con nosotros, y el fin de semana, al igual que hoy le tocó ir a Santi, ¿sí? A Santi y a… ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. A Chespi, que son los que mandé a jugar para que jugar a 90 minutos, tuvieramos ritmo, pero no, crean, no, o sea, me sorprende porque pareciera que me peleo con ellos, no, hoy no me he peleado con nadie, creo que al final a todos los voy a necesitar, no, te digo, hoy se me van siete, entonces necesito otra vez traerlos a los que me llevé a la pretemporada a entrenar conmigo para completar y el fin de semana tener un partido, ya sea entre nosotros o intentar traer un equipo de expansión. Y una última, pues 12 días para que cierren los registros, ¿qué te han dicho de ese extremo? ¿Qué te ha dicho Dante? ¿Se escucha un argentino que está en Sudamérica, por ahí? ¿Qué te han dicho en ese tema que te urge un extremo por derecha también? Pues sí, me urge un extremo, me urge un tal y otro tal y otro tal, pero ya no podemos traer, ojalá y se den, hay veces que las negociaciones se meten otras personas, se te caen, y espero, como bien dices, hay 12 días y ahorita con el parón, espero que pueda llegar. Última, Pablo. Muchas gracias por acabar. Pablo, ¿cómo estás? Pablo Ruelas, muy bien. Nacho, preguntarte y comentarte, parece ser que has encontrado hombres que han sido importantes, al menos en estos últimos dos partidos, hombres que en posiciones no habíamos visto rendir de buena manera a otros muchachos que les habías dado la oportunidad, como por ejemplo, Luis Gutiérrez en estos últimos dos, me parece que ha jugado ya la pelota. ¿Cómo seguir trabajando en esa cuestión para darles ese apoyo que comentabas y que el equipo, a partir de esa victoria, empiece a crecer y empiece a pensar ya diferente? Mira, yo creo que lo de Luis, a ver si vas conmigo, Pablo, el haber sido un año a expansión, la va que le da esa, como que es esa personalidad que él tiene, a pesar de ser muy bajito, de que se compite a otro nivel en expansión, hay mucha respidez, hay mucho ritmo, creo que él es el clásico con tensión, y si me acuerdo mucho de Cristóbal Ortega cuando se hizo con tensión, ese chiquito que te va tapando todo, parece que no cubre mucho, pero te cubre bastante, te mete carácter, le habla mucho a los chicos, yo creo que también hace un apoyo grandísimo para Jordan, que le está exigiendo, entonces, se conocen, fueron campeones hace muchos, casi que dos mil veintidós en su veinte, varios de ellos, entonces, sacar el provecho, digo, al final, como también, hoy me dicen, y Gio, Gio también va mostrando que tiene tamaños para el día de mañana, ser un gran defensa, un central, con mucha personalidad, con mucha seguridad, hoy, bueno, necesitaba arriesgar, por eso lo saco un poco, pero creo que ellos, poco a poco, pues, tienen que ir demostrando que quieren estar en primera edición, que quieren luchar por ganarse un puesto, y yo lo único que hago con ellos es convencerlos del trabajo, el trabajo es la única forma que podemos competir, ¿no?, porque también futbolísticamente, mi Pablo, no te lo digo, estamos muy lejos para poder hacer que este equipo juegue bien al fútbol, gracias. Bruno Amione, candidato a ser titular con Argentina en su debut en París 2024, el defensor de los guerreros podría disputar el partido ante Marruecos del próximo 24 de julio, Bruno Amione, defensor de Santos Laguna, tiene altas probabilidades de iniciar como titular en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, según informes de medios argentinos. Javier Mascherano, técnico de la selección argentina, está considerando utilizar a Amione como lateral izquierdo, una posición que el zaguero santista ya ha desempeñado en Torreán. Javier Mascherano ha dejado en claro que su estrategia se adaptará a las características de sus jugadores. A diferencia de las competiciones como el Sudamericano Sub-20 o el Preolímpico, donde la identidad de juego se centraba en el juego asociado, Mascherano busca mantener una identidad similar pero con un enfoque en la adaptabilidad. Tratar de tener mucho juego asociado y contar con futbolistas en la mitad del campo de muy buen pie de juego asociativo, son pilares de su estrategia. Además, destaca la jerarquía de jugadores como Julián Álvarez y Lucas Beltrán en el último tercio del campo. Argentina debutará en los Juegos Olímpicos el próximo 24 de julio enfrentando a Marruecos a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. El equipo sudamericano cuenta con refuerzos de lujo mayores de 23 años como Jerónimo Rulli, Julián Álvarez y Nicolás Otamendi, quienes aportarán experiencia y calidad al conjunto. Bruno Amione, quien ha demostrado versatilidad y capacidad defensiva en Santos Laguna, podría ser una pieza clave en la defensa argentina durante el torneo olímpico. Su experiencia en la posición de lateral izquierdo y su adaptación al esquema táctico de Mascherano, lo posicionan como un fuerte candidato para ser titular en el debut olímpico de Argentina. La posibilidad de ver a Amione como titular en un escenario tan prestigioso como los Juegos Olímpicos no solo representa un logro personal significativo para el jugador, sino también un orgullo para Santos Laguna y sus seguidores. La actuación de Amione en París será seguida de cerca tanto por aficionados del fútbol argentino como por la comunidad santista, quienes esperan verlo brillar en el torneo olímpico. A pesar de no haber jugado el torneo preolímpico, Amione fue considerado por Mascherano para la justa deportiva, por lo que París era una oportunidad importante para el defensor, ya que podría ser visto por los mejores clubes del mundo. Por otro lado, Santos Laguna por fin gana, goleo el Santiago en el territorio Santos Modelo. Los guerreros consiguieron la victoria en duelo amistoso previo a la League Cup. Este miércoles por la mañana, Santos Laguna mostró su contundencia al derrotar 4 a 0 a Santiago en un duelo amistoso celebrado en el territorio Santos Modelo. El partido, jugado bajo un clima lluvioso en territorio lagunero, sirvió como preparación para la participación de los guerreros en la League Cup 2024. El encuentro, dividido en dos tiempos de 45 minutos, vio a Santos Laguna dominar desde el comienzo. En la primera mitad, los guerreros alinearon con Carlos Acevedo en la portería, acompañado en la defensa por Diego Medina, Santiago Núñez, Hugo Rodríguez y Vladimir Loroña. En el mediocampo, Salvador Mariscal y Santiago Navedra se encargaron de la contención, mientras que Fran Villalba, Ramiro Sordo, Franco Fagundes y Antoni Lozano completaron la ofensiva. Ramiro Sordo abrió el marcador para Santos Laguna, seguido por Fran Villalba, quien aumentó la ventaja. Antoni Lozano también se hizo presente en el marcador, demostrando su calidad en la delantera. Finalmente, Luis Gutiérrez cerró la cuenta con una anotación que selló el 4-0 definitivo. Para la segunda mitad, Santos Laguna realizó varios cambios, dando oportunidad a otros jugadores de mostrar su talento. Héctor Holguín ocupó la portería, con Emilio Santillán, Juan Pablo Tejeda, Giovanni Pérez y Emmanuel Echeverri en la defensa. Anderson Santamaría y Aldo López tomaron el mediocampo, mientras que Jordán Carrillo, Luis Gutiérrez, Santiago Muñoz y Tahiel Jiménez se encargaron de la ofensiva. Alineaciones del Santos Laguna vs Santiago Fútbol Club. Primera mitad, portero Carlos Acevedo. Defensas Diego Medina, Santiago Núñez, Hugo Rodríguez y Vladimir Loroña. Mediocampistas Salvador Maristal, Santiago Naveda y Fran Villalba. Delanteros Ramiro Sordo, Franco Fagundes y Antoni Lozano. Segunda mitad, portero Héctor Holguín. Defensas Emilio Santillán, Juan Pablo Tejeda, Giovanni Pérez y Emmanuel Echeverría. Mediocampistas Anderson Santamaría, Aldo López y Jordán Carrillo. Delanteros Luis Gutiérrez, Santiago Muñoz y Tahiel Jiménez. El amistoso contra Santiago Fútbol Club, equipo de la Liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol, permitió a Santos Laguna afinar detalles y probar diferentes alineaciones de cara a su participación en la Leagues Cup 2024. El primer partido del Santos Laguna en la Leagues Cup será el próximo 31 de julio, cuando los guerreros se midan al DC United en el Audi Field, en lo que será la segunda jornada del torneo. Cabe recordar que el primer enfrentamiento de dicho grupo se disputará entre el equipo de Washington y el Atlanta United. Santos busca mejorar lo hecho en la edición pasada, en donde se quedaron en la fase de grupos tras no conseguir derrotar al Houston Dynamo y el Orlando City.